Música Buenos, buenos, buenos días por aquí mis amores ¿Cómo están hoy? Día primerito de octubre Aquello vino para acá, a ver si tenía esto aquí Sí, sí, sí lo quité Lo que pasa es que estoy, ahí me va la barriga Estoy grabando, me levanté tempranito Y me puse a grabar dos videos, uno como me hago más o menos las ondulaciones Ignoren el reguero, que ustedes saben que ahora este cuarto va a ser un reguero total Y me hice como le hago las ondulaciones a las puntas Y me puse a grabar otro videito ahí de preguntas y respuestas, creo, sí Entonces nada, déjenme apagar aquí, pero la cámara se me quedó sin batería Así que la puse a cargar un poquito Y voy a bajar a comer algo Porque ahorita, dentro de una hora, ya son las 10 Dentro de una hora tengo que, tenemos que ir a llevar a Alejandrito a la barbería o peluquería de los niños Para ya que lo pelen para Cuba Entonces quiero ver ahorita a las 11, a las 11, no, a las 12 creo que es que tiene la cita Ahora son las 10 Y voy a ir a comer algo porque sí tengo muchísima hambre Ahí ya se despertó y está mirando un poquito lo que es dibujos animados Y ahora cuando yo suba lo visto, lo arreglo y ya Quiero ver qué peladito le hago Digo pelado, porque en Cuba decimos peladito o pelar Me voy a pelar al niño o me voy a pelar Eso lo dicen los hombres, bueno, las mujeres también Me voy a cortar el pelo o me voy a pelar cuando se trata de pelarse así bajito Y no sé, quiero hacerle algo que Lo que es la parte de aquí arriba que siga con el pelito como está así larguito Para poderle hacer pinchito o bueno, con gel y eso Y por aquí por el lado, no sé, tal vez una rayita de eso Vamos a ver, vamos a ver Si es que le quiero hacer algo diferente como siempre Lo arreglamos o lo pelamos Que ayer Nikolai traje una cantidad de cosas de esta que se llama pirujín Aquí en Rusia, esto Esto es como Como si fuera, como les digo, como si fuera la masa de algo así de pan o pizza Con harina obviamente Pero adentro lo que puede tener es carne con ají, con cebolla Con muchísimas cosas, con hongos también, con muchas cosas Este de hecho es de carne y este todavía está cerradito Trajo uno igual, pero es de pescado Y ese yo no, aunque no me llama mucho la atención porque tiene pescado y huevo Es este Y él ayer se lo estaba comiendo y le empezó a sacar espinas Y yo dije, no, 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 que yo con el pescado sí Sí lo respeto mucho por las espinas Y entonces trajo, bueno, una pizza también Todo eso para estos días ya ir comiendo eso y no tener que cocinar Porque ya para no dejar nada en el refrigerador de comida Y también trajo este Que este tiene carne Y está riquísimo Y yo he sido la que me lo he comido todo Ayer me he comido pedazos Y ahora voy a picar un pedacito Lo voy a calentar Y es lo que me voy a desayunar Así es como se ve Así es como se ve este Como les digo, tiene carnecita Tiene creo que cebolla También tiene hongos Poquitos y zanahoria Bueno, esa carne toda la preparan bien, bien, bien Y se lo echan adentro Al pirogi como le dicen aquí O a esto La verdad que tienen una forma súper, súper bonita Así que voy a picar un pedacito Y es lo que voy a comer Y es lo que voy a comer Aquí Alejandro A ver si le sirven Estas de su abuelito ¿Le sirven? Quítate el gorro para ver cómo te queda Dime chapco Porque mira que estábamos buscando uno Pero como ya no estamos en verano Ya todo eso ya casi Es muy pocos los lugares donde los venden Y los que tenía pues ya los ha roto A ver, mira para acá A ver, mira para acá lo que es que se puede ver si se puede ver mi amigo es que se puede ver mira 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 como le queda aquí ya lo pelaron miren qué bonito nada le dieron en ese carrito no sé que muchas gracias pero me encantó como le quedó para que andamos dando vueltas por una tiendecita que tiene un montón de tiendecitas así que venden de todo de todo de todo entonces además estamos como mirando a comprate uno para que no me coja más el mío para estarse arrancando los pelitos así suelto de la ceja y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te van poniendo lo que tú vas pidiendo. Así que nada. Buen provechito si están comiendo algo ahora, pero miren qué cosita más linda. Buen provecho. Buen provecho, señor. Buen provecho. Y se coge la niña, que se lleve uno en una java para su casa. Buen provecho. Yo creo que sí a 39 rublos. Según eso dice, no sabemos a decir cierto. Miren esto. Hacía años que no miraba bolas para jugar. O sea, los varones son los que juegan esto, obviamente, ¿no? Bueno, pienso que son esas. Se parecen. ¿Quién va para que suelte? La bola. Ay, Dios mío. Creo que son el trónico que hay así como grandes y chiquitas y todo. Aquí tienen un montón de cosas así subnecesarias. Hace rato que no venía a esta tiendecita. Tienen muchísimas cosas. Miren, esto se ve chulo. Anda, miren, aquí tienen también los organizadores. Pero estos están súper chiquititos. Están súper chiquitos. Y tienen este como para las brochas. Miren qué bien. Ya salimos de ahí. Yo diciendo que las cosas que hacía 39 rublos, eso era antes, cuando apenas comenzó. Se abrieron esa tiendecita. Pero ahora son a 53, 55. La gran mayoría. Otras cosas cuestan más. Pero bueno, nada, ya. Ahora sí vamos para la casa. Que ahora me espera una larga situación. A sacar la ropa. Y ver qué es lo que voy a sacar a Alejandrito. Yo misma y Nicolai que se saque el mismo la ropa que va a llevar. Y para ya tenerlo todo afuera. Para ir poco a poco poniendo así en cada maleta. Así, así, así. Porque son cuatro maletas. Y eran cinco maletas. En un principio todavía faltaba comprar una. Pero ahí Nicolai fue y en vez de comprar una maleta compró un bolso grandísimo. Pero de que tiene rueditas. Y entonces muchísimo más bueno. Porque el bolso normalmente pesa menos que una maleta. O sea, a ese tipo de bolso le decimos gusano. Porque son grandes. Y es bueno porque pesa menos que una maleta, ¿no? Entonces sí. Pero bueno, de igual manera. Acomodar así en cada una. Para que sea el mismo peso en cada una. Y que cada una lleve un poquitico de las mismas cosas y así. Así que eso es lo que me espera. Ahora cuando llegue por lo menos sacar la ropa. Y saber que ya esa ropa no se toca. Ni nada. Y ya. Como ustedes están. Ya yo estoy aquí en la casa desde hace rato. Y lo que me puse a hacer fue a sacar la ropita de Alejandro. Me puse a lavar también. Y a planchar ya algunas cositas que tenía limpias de Alejandrito y eso. Entonces bueno, ahí estoy sacando su ropita tanto de andar como de salir. Sus casoncillitos truzas. Por ahí las gafitas que le compramos hoy. Que después les encontramos unas. Creo que no se las enseñé. Les encontramos unas como yo quería. A ver. ¿Dónde están? Las quité del nylon. Les encontré una como. ¿Pero qué tiene esto chicos que no saben? Apíralas aquí. Les encontré esta que era exactamente como yo quería. Y si se la ven puesta. Ay no, 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 no. No le encantó. Miren, me ven por ahí. Súper, súper chula que le quedan. Entonces yo le compré esas tres. Le compré esas dos que son azules. Una más clarita y otra más oscura. Pero después cuando dimos la vuelta por el otro lado donde está la peluquería. Vimos estas en una vitrina y dije dale, dale que no hay más. Entonces nada, aquí estoy sacando. Ya saqué lo que fue toda su ropita. Ahora fui a buscar jabas o bolsas. Que todas siempre yo las reciclo cuando vamos al mercado o algo así. Nunca voto porque siempre, siempre son necesarias. Y entonces precisamente ahora voy a necesitar un montón. Ignoren el reguero de él. Así que ahora lo que estuve haciendo fue sacar medicina. Por si acaso que mejor estar prevenido. Por aquí su termómetro. Esto es para la nariz. La nariz. Pomadita china como decimos nosotros. Ahí me llevo una. Porque a veces cuando tiene así que si gripe o algo. Yo le echo un poquitico en el pecho. Esto es para el estómago. Porque bueno, voy a estar comiendo cosas que tal vez no he comido mucho. Y esto es por si tiene catarrito o algo. Se le pone una cosita de esta en la ropa. Y cuando duerme todo ese olor a mentor se le quita. Es casi lo mismo que si la pomadita china. Pero bueno, por si yo no me lo llevo. Esto es para los ojos. Por si acaso. Esto es para la tos. Que casi siempre tienes. Pero y que no. Pero es mejor prevenir. Esto es para la fiebre. Esto es para la garganta. Y ya. Creo que todos. No sé. Ahorita reviso bien. Pero por lo menos va así. Así que lo voy a guardar ahora. Me duele la cabeza cantidad. No sé ni por qué. Pero tengo como una presión así. Nada. Así que sí. En esas ando yo. Ahora lo que voy a hacer es. Por ahí también le saqué sus chancleticas. Y ahí zapatos. Tengo que lavar como dos. Y lo que voy a hacer ahora es a buscar mi ropa. La que necesito llevarme. No sobrepasar. Llevarme la necesaria. Y ya. Ahorita mismo estoy hablando con mi mamá. Y fui. La llamé. Y le estuve ya diciendo los detalles del vuelo y todo eso. Entonces sí. En esas andamos. Así que manos a la obra. Sí. Dice Alejandro que les quería enseñar su carro con sus lápices. Está bien chulo eso. Es la forma de un carrito. Y le sacas la cajita. Y adentro tienen los lápices. Y estos son lápices para colorear. ¿Vas a colorear? Es eso verde. ¿Le echaron un gel ahí? ¿Tiene pelo? Es eso verde. Ajá. Y tiene pelo así tieso. No sé. Raro. Un pegostado. Qué sé yo. Tiene que lavar la caja. Así que nada mis amores. Yo creo que ya yo me voy a despedir aquí. Porque la verdad que no voy a hacer nada interesante así para ustedes. Lo que estoy es ya terminando de recoger las cosas mías ahora. Y ahorita me voy a poner a editar. Ya por aquí puse lo que son. Bueno. Todas mis ropas de andar y de salir que llevo. Ropa de dormir. Ropa interior. Y por ahí en otras habitas. Truzas y cosas. Que pertenecen a la playa y eso. Y entonces ahí Alejandrito con sus medicinas y todas las cositas. Y voy a seguir ahora en lo mismo. Y ya abrir las otras maletas con las cosas que llevo también. Y eso va a ser prácticamente mi noche. Y luego ponerme a editar. Así que de aquí para adelante no van a ver más nada interesante. Yo les mando un beso bien grande. Espero estén muy bien. Que les haya gustado este videito. Y nos estamos viendo en un próximo video. Les quiero muchísimo. Gracias. Gracias.